¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Saben qué? Vamos a preparar un bacalao encebollado con ají y pimentón verde. Esta es la cebolla bien picadita, bien bonita. Tenemos aquí dos ají gustoso, una cucharadita de ajo y una tacita de aceite de coco, mis amores. Este bacalao le va a encantar. ¡Sígueme! Bien, pues lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro aceite de esta manera. Luego, mis amores, agregamos la cucharadita de ajo. Vamos a dejar que se sofría despacito, sin dejarlo quemar. Ahora, mis amores, vamos a agregar el ají gustoso. Vamos a sofreírlo un poquito con el ajo, ¿sígueme? Y voy a dejar que se sofría un poquito. Ahora, mis amores, vamos a agregar la cebolla. La movemos. Ahora, vamos a agregar el bacalao. Esta aceituna no va, porque era para decorar. Vamos a agregar el bacalao. Y también vamos a agregar el ají. Y vanela. El bacalao es bueno que lo desalen a su gusto. Ahora vamos a moverlo bien todo. Subir un poquito más el fuego. Les digo la verdad, mis amores. Ya está oliendo. Y apenas acabo de agregarlo al salteño. Así que de verdad que esto va a quedar súper sabroso. La sal está a su punto. De forma que no va a haber que echarle sal. Tampoco, nada, nada. Ningún otro condimento. Porque está súper sabroso de esta manera. Esto lo estoy llamando un súper bacalao encebollado. Con ají. Ajo, bien natural. El ají gustoso le da un sabrosito como de mmmm, que sabroso, un gustico. Sí, señores, el gustico se lo da el ají gustoso. Ahora, ¿saben qué? Le bajamos un poquito el fuego y lo dejamos, lo tapamos por un minuto o dos minutos. Según sea a su gusto. Ok, mis amores. Ya tenemos un minuto y medio, más o menos. ¿Verdad, Mara? Con el fuego encendido bajito, ya podemos bajarlo. La verdad que esto está súper sabroso. Y me gusta bajarlo así, porque así queda la cebolla cruciente. Lo ají también queda en su dientico. Y es bien agradable como sentir ese crunch. La verdad que es súper, súper sabroso. Bueno, pues vamos a llevarlo al té, entonces. Ok, mis amores. Vamos a servirlo acá. Bien bonito. Wow, mis amores. La verdad que les recomiendo que se coman eso con un mangú. O si no, con unas yoguitas bien sabrosas. O con un ñame. Uy, Dios. No seguiré hablando. Yo me lo voy a comer hoy con un morito. Diabichuelas rojas. Que está muy sabroso. La verdad que sí. Está bien delicioso. Vamos a carregarlo un poquito bien así. Para que se vea bien elegante. Uy, madre mía. Pero qué cosa. Bueno, miren el morito que yo le preparé aquí. Qué lindo. Para compartirlo con ustedes. Vamos a sacar un poquito. Para probarlo. Qué les parece si decoramos un poquito más el plato. Así como con los ajíes. ¿Verdad? Que se vea como bien elegantón. Vamos a ver. Vamos a hacerle con una florcita. A mí me encantan las rosas, las flores. No sé. Vamos a dejarlo así. Está bonito, ¿verdad? ¿Qué tú dices, camarógrafo? Él solamente se ríe. Bueno, mis amores. Pues sin más. Vamos a disfrutar este manjar juntito. Vamos a comenzar por aquí para no estropearlo. Pollo, yo, yo. Si quieren aprender a hacer un morito así. Pueden ir, pasar por el canal y buscarlo. Que la verdad. Hay unos moritos ahí súper sabrosos. Hay de guandule. Y también hay de habichuela negra. Vamos a ver. Qué sabroso está esto. Mmm. Mmm. Vamos a ver. Si se puede sentir el crunch de la cebolla. Vamos a ver. Mmm. Espero que hayan escuchado. Ese crunch de la cebolla. La verdad que este bacalao está súper sabroso. Porque está a punto de sal. Que es muy importante. Y vieron que no le agregué sal, no le agregué sopita, no le agregué ningún condimento. Solamente lo desalé al punto necesario. Y le agregué la cebolla y los ajíes y el ajito. Mmm. Buen provechito mis amores. Espero que lo compartan, que le den like, que se suscriban a este su canal. Tu cocinita dominicana. Cocinando para el mundo. Con muchísimo aporto. Bueno mis amores. Casi me atoro. Saludito y provechito para todos. Bye, 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 bye.